Y por otra parte, Adriana y amigos televidentes, las autoridades declararon la emergencia en el cantón Bucay, provincia del Guayas, tras el colapso de tuberías captadoras de agua a causa de las intensas lluvias caídas en las últimas horas. Varios ríos de la zona se desbordaron y nuestro equipo periodístico estuvo en el lugar. El invierno se hizo sentir en Bucay, aquí varios ríos se desbordaron afectando varias viviendas, familias, autoridades declararon en estado de emergencia el lugar. Es por ello que elementos de socorro se han desplegado por el lugar para verificar uno a uno los daños. De ahí que se esperan los resultados de las evaluaciones. Por medio de distintos videos captados con teléfonos celulares, se evidenciaba la fuerza, la fiereza de la naturaleza. Posiblemente, posiblemente, cinco a seis días estará sin agua el cantón. Se tiene que tomar conciencia de medicamentos inmediatos. De ahí que las autoridades esperan que en las próximas horas las lluvias calmen un poco. De ahí, buscar soluciones. Se informó Julio César Saona.